Débora, mira, me traes aquí porque voy a ir donde el doctor porque quiero hacerme como unos retoques en mi cuerpo, pero seguro, yo no creo que le digas a nadie, ni a las chicas, ni nada, porque tú sabes que son envidiosas, son recicolas y todo, y después todo se me viene abajo. ¿Pero qué es que te van a hacer? No, tú no, todavía no, ya mismo te di cuenta bien, 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 ¿ya? ¿Pero qué es que te va a hacer? Solamente me voy a ir a tocar, nada más. Eso es malo, sí sabes que cuántas amigas se han quedado muertas a la hora de la operación. No, yo no te voy a creer, pero yo igual me lo voy a hacer. ¿No? Me voy a hacer, Débora. Si estás bien ahí, ¿qué te vas a hacer? No, estoy gorda, porque yo estoy harta, que hay chamele que estoy gorda, pata flaca, que tengo las caderas demasiado grandes, que no, que ella tiene mejor cuerpo, yo ya estoy harta, que ella me trate así, así que yo decidí ir a venir al doctor, porque yo tengo que arreglarme, Débora, así que... Que joder, que no es culpa la mía, que yo te haya acompañado y te vaya a pasar algo. Ay, pero Débora, ¿por qué eres negativo? Es que tú estás haciendo así. Es que Débora se me ha quedado así pirulina, así con los lagras. ¿Y pirulina? ¿Qué es eso pirulina? Se me ha quedado así, chua, en medio de la operación. Ay, no, Débora. No, 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 no. Que Dios sea lo que Dios pueda hacer, ¿ya? Rosita, Dios mío, ¿me vas a llevar aquí? Ay, déjate de ver, estoy nerviosa. Cállate, me pones nerviosa. ¿Y dónde te vas a subir aquí? ¿Al ascensor? ¿Qué? ¿Nunca te has llevado más? Yo no me subo en eso. Ahorita te voy a enseñar cómo subirse en una ascensor. ¿Qué? ¿Por qué haces las cosas más difíciles? No me pones nerviosa. A ver, Débora. A ver, amiga Plata, el número 3. ¡Plata! ¿Qué es esto? Yo como que... No subes, mira, así como que el hombro cuando te subes así a las nubes. De éxito. ¿Sí ves? Que no haces nada. Ay, no, Débora, qué chola, la verdad. No, no. Me lleva. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero dónde es el punto de la hierba? Es el puente del amor. De la puente del... Rosita, pero dónde es el punto de la hierba? Ay, Débora, tranquila. Que yo no iba a bajar al doctor para que lo vean. Ah, qué chola. Que te diga, mamá, Rosita, pero ¿no es el punto de la hierba? Mira, aquí está. Aquí se llama el doctor Wilmer Brown. Así que voy a hacer todo lo que me va a hacer. Ya, ya, yo voy a ver qué es que... Pero no me pongas nerviosa. Sí, ya, ya. Estarte tranquila. Ya, vamos. Ya, que yo estoy nerviosa. Así que ves. Pero tú, ¿a las cuántas veces te vas a operar? ¿A las cuántas? ¿Cuántas veces te ha operado? ¿Cuántas veces te ha operado? Ya con esta va a ser la segunda vez. Voy a operar. ¿Y tú no sientes cuando están operando? Yo no siento nada, pues Débora. Así todas me duermen. Sí, cuando yo me estaba haciendo la cirugía, yo sentía que me hable. ¿Cirugía? Claro, la nariz. ¿Y dónde? La nariz, me hable. Pero se me cayó Rosita en la playa. Sí, es el mismo padre. No, te estafaron, Débora, porque no he hecho nada. Y te estafaron a ti, mira. Yo me he engordado. Es muy diferente. No, pero te he estafado. No, no, no. Vaya, pero... Sí, yo estoy preparada. Bueno. Usted me dijo que entonces... Claro, yo primero tengo que en este caso revisar los exámenes en laboratorio, la evaluación cardiológica. Entonces, tenemos en este caso, para poder programar su cirugía, que va a ser el día jueves, el jueves que viene, vamos a hacer en este caso el procedimiento de liposucción, ¿no? Vamos a hacerle una alta definición, una high definition, entonces vamos a utilizar una técnica con micro aire que va a permitir que retraiga un poco la piel y dejarlo definida las áreas de la parte de medio y las áreas de los rectos, para que en este caso pareciera como un procedimiento. Ya. Ya. Entonces, yo ya no, ya tengo preparado para los exámenes, ya solamente pasa eso a usted para que lo revise. Perfecto. Perfecto. Y ya comienzamos. Perfecto. Pero yo ya estoy lista y preparada para hacerlo. Ya está lista, está preparada. Muy bien. Entonces, le voy a dar las recomendaciones, entonces yo las cité para eso, para ver las recomendaciones pre quirúrgicas, en este caso son varias, son varias. Importantísimo colocar una inyección que se llama Clexane, esta inyección nos va a permitir poder evitar complicaciones, ¿no? Entonces, esta inyección lo que hace es poner bien diluida la sangre cita, entonces va a evitar que se formen trombos y que aquellos trombos puedan ir a la circulación y producir complicaciones respiratorias como es el trombo de polipo pulmonar. Esta inyección siempre la colocamos 24 horas antes del procedimiento, cosa que así la sangre cita se pone diluida, ¿no? Y vamos a evitar los trombos. Yo ahora te voy a dar entonces las recomendaciones para la próxima semana, ¿ya? Bueno, Rosita, entonces con estas recomendaciones pre quirúrgicas que ya te he dado y obviamente estamos listos, entonces estamos listos ya para poder operarte. Entonces, el jueves venidero entonces vamos a realizar tu cirugía, entonces una lipomarcación en la cual vas a quedar súper, súper, súper bonita, con abdomen súper, súper escultural, pero en este caso muy deportivo sería la palabra, entonces vamos a estar muy bien. Gracias, doctor. Chaito, ah, estamos a la forma, en el medio mediante todo saldrá bien. Listo, doctor. Chao. Ay, no sé, pero ¿cuánto te va a comprar? ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto te va a comprar? Carísimo, pero yo no lo voy a pagar. Porque a mí me pagan los hombres. ¿Qué es este camino? No es tal pregunta, porque yo ahorita lo que quieres saber, porque yo si te explico que tú no me vas a oír, pero te voy a explicar muy bien para que tú me entiendas. ¿Pero dónde quieres eso? Ya, tú me vas a llevar a ver, ¿qué está ahí? ¿Ya, ya, 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 ya. Ya he pasado mucho de ahí. ¡Gracias!